Siempre le digo a los jóvenes, personas con 12, 15, 20, 25, 30 o incluso 35 años, que el momento de emprender es ahora, que el momento de arriesgar es ahora, que el momento de fracasar es ahora. Ahora es cuando tienen tiempo, ahora es cuando no dependen de nadie, ahora es cuando no tienen familia, ahora es cuando no tienen deudas y ahora es cuando aún no han entrado al sistema. Entrar al sistema es encontrar tu primer empleo. Entrar al sistema es desarrollar la misma rutina para todos los días, para los próximos 80 años. Levantarse, ducharse, desayunar, ir a trabajar, por la noche llegar a casa y ver la televisión. Al otro día, levantarse, ducharse, ir a trabajar, por la noche llegar a casa y ver televisión. A eso se le llama entrar al sistema. Entrar en el sistema es que en algún momento vas a tener tu primera tarjeta de crédito, después la segunda y tal vez una tercera. En algún punto contratarás un préstamo de estudio y te entrenarás para ascender o para encontrar un mejor empleo. Entrar al sistema implica que en algún momento de tu vida conocerás a alguien y te enamorarás. Tal vez decidan compartir su vida y se irán a vivir juntos. En algún momento por accidente o porque así lo han querido, tal vez tengan hijos. Y ahora contratan un crédito hipotecario para tener casa propia y seguir creciendo la familia. Ahora ya tienes obligaciones financieras, créditos, hipotecas, pareja y unas personitas que dependen económicamente de ti, tus hijos. Ahora tú ya tienes 35, 40, 45 o 50 años y ya no tienes tiempo. Ya no tienes esos grados de libertad que tenías antes y ahora será más difícil arriesgarse, como si lo podías hacer antes sin perjudicar a nadie. Ahora te sientes atrapado o atrapada. Vives en función de tus obligaciones y no en función de ti. Has aplazado tanto tus sueños que ahora parece que ese tren hace rato partió. Y esto no quiere decir que lo que acabo de describir sea malo. Esto lo que quiere decir es que el momento de hacer las cosas es ya. El momento de arriesgarse es ya. El momento de emprender es ya. El momento de fracasar es ya. Te acabo de describir tu futuro si no te pones las pilas. La pregunta no es si vas a lograr todo lo que te propongas. La verdadera pregunta es ¿cuándo comienzas? Porque entre más rápido comienzas, más rápido lo logras. No te permitas el lujo de entrar en el sistema antes de comenzar a construir un futuro para ti. No pierdas el tiempo. Si comienzas a los 15 años, muy probablemente lograrás tu libertad a los 20. Si comienzas a los 20, es muy probable que logres tu libertad a los 25. Si comienzas a los 25, será probable que lo logres a los 30 y así sucesivamente. Pero para ti será muy probable que si entras al sistema ya todo habrá terminado. No te permitas el lujo de desarrollar mentalidad de empleado. Comienza ya a desarrollar mentalidad de empresario. Comienza ya a construir valores de liderazgo. Comienza ya a aprender cómo asumir riesgos. Comienza ya a construir tu propio negocio. Comienza ya a educarte financieramente. Piensa en esto. Si logras tu libertad financiera a los 20 años, probablemente vas a vivir hasta los 100 años. Entonces serán 80 años de libertad. 80 años de hacer lo que te gusta. 80 años de viajar. 80 años sin tener que recibir órdenes de nadie. 80 años haciendo tus sueños realidad. Imagínatelo. Ahora te invito a luchar por ello. A luchar por tus sueños, pero a muerte.